Y es que también el sector salud se encuentra totalmente alarmado por repuntes de casos de influencia en la zona norte del país. Cuatro menores permanecen internos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Norte. La enfermedad infantil es la más expuesta a este virus. Lo que estamos viendo ahorita y es alarmante es el aumento de casos, y me voy a referir a la población pediátrica que es la que atiendo. En este caso hemos visto el aumento de casi un niño diario que se agrega a la unidad de cuidados intensivos. Hablamos de neumonías graves, infecciones, hablamos de encefalitis, es decir, afectación del propio virus en el sistema nervioso central o el cerebro, miocarditis y fallas múltiples de órganos que están comprometiendo la vida de estos niños. Además, se reportan bajos índices de vacunación, descuido que pone en riesgo la vida de menores de un año y adultos de 70 años. En el caso ahorita de la influenza, pues es el riesgo de que esta población de riesgo enferme y muera, ese es el punto. Pero también están todas las demás vacunas que también nuestras coberturas de vacunación están abajo del 20% y a estas alturas que estamos prácticamente finalizando el segundo trimestre, tendríamos que estarnos acercando prácticamente a un 50% en lo que va del año y tenemos menos del 20%. De tres a cinco casos semanales reportan médicos de los hospitales en la zona norte, abasteciendo de a poco las salas UCI. El repunte de estos casos ha sido a raíz de los cambios climáticos. Calenos instan a que la población refuerce las medidas de bioseguridad. Informa para ustedes, Marila Manzanares.